La intención es que les pueda dejar sembradas posibilidades dentro de la tecnología que yo gestiono que les pueden abrir este espíritu sobre lo que están haciendo. Es decir, Siete Vortex fue creado con una intención diferente, fue creado desde la naturaleza. Yo no soy programador, me parece que en eso coincidimos y siento que a veces hace falta que haya diferentes personas y personas con diferentes perspectivas dentro de la programación porque es como cuando todos son mercadólogos en un lugar y pues la receta es la misma para todos. Entonces, siento que para poder observar la naturaleza necesitamos ambas perspectivas, tanto del que programa, que normalmente no está cerca de la naturaleza, como del que está en la naturaleza, que normalmente no está cerca de la tecnología. Entonces, ¿cómo hacerle y cómo encontrar mi nicho personal para poder crear puentes entre ambos sectores? O sea, a mí, en las luchas sociales de los 70s he estudiado mis papás y lo que me enseñaron es que había que trabajar en colectivo y que había que encontrar puntos de convergencia. Entonces, asambleas y crecí en un ejido colectivo. Y ahora incluso lo veo desmoronarse 30, 40 años después, donde de todos modos la privatización les llegó siendo ellos dueños y ellos mismos están decidiendo vender lo que son y lo que tienen, incluida el agua, lo cual es absolutamente surrealista porque tú estás hablando de recuperar el agua porque unos lo tuvieron, mientras que en estos lugares donde había cultura y había cosas sembradas interesantes, están hablando de ellos vender su propio derecho al agua sin tomar en cuenta que esto puede ser suicida. Y lo que estamos viendo en el mundo es ecocidios constantes. Entonces, voy a empezar por la herramienta que existe al día de hoy y que me parece que habla de lo que quieres que hablemos como geosemántica societal. Y te voy a dar un ejemplo. Esto utiliza ArcGIS y pues hay dos tecnologías ahora en el mundo, Google o ArcGIS. Es una decisión netamente técnica. Y a mí me parecía que ArcGIS era con lo que trabajaba uno de los casos con los que estábamos. Entonces, cómo era mejor integrar algo que... O sea, cómo poder tener una tecnología que integrara a lo que ellos hacían, a tener que construir un segundo puente. Entonces, no tengo nada en particular a favor de una o de la otra. Pero lo que yo quería mostrar con esto se llama Virtual Gaia. Y es virtualgaia.com el sitio. Cualquiera puede ir ahí. No vayas exactamente ahora porque podríamos estar utilizando mucho ancho de banda. Pero te lo pongo aquí para que lo puedas conocer. Y esto lo hago con unos socios que unos están en México y otros en Estados Unidos. Creo que es un momento de reflexionar hacia que lo que estamos haciendo en el mundo está conectado. O sea, lo que está pasando en Chile tiene repercusiones en muchos lados. Lo vemos en los medios, pero también en los recursos naturales. O sea, lo que ustedes contaminan, se lo llevan las corrientes y lo depositan a otro lado. Como lo que yo contamino aquí, se lo llevan a algún otro lado. Todo es un flujo de material y de energía. Entonces, lo que yo quise utilizar es la tecnología y los negocios con una intención positiva. O sea, en lugar de querer robar, pues quiero aportar a la sociedad y desde esta posición generar un cambio positivo. ¿Por qué? Porque así crecí, porque esos fueron los valores que me inculcaron en mi familia. Y que supongo que son valores parecidos a los que le estás inculcando a tu hijo. Y pues cada uno tendrá a un loco en la familia que está intentando hacer cosas extremas. Lo primero es el trópico, el ecuador, la zona tropical. Y cómo visualizar la humedad. Y se ponen diferentes layers. Entonces, se pueden incluir diferentes tipos de visualizaciones. Pero aquí estamos viendo humedad y agua, que es parte de lo que estamos hablando. Y podemos acercarnos un poco en Chile. Y hay unas divisiones que no son divisiones políticas, pero que están consideradas como bioregiones. La conversación global se está moviendo no solo en ecosistemas, sino a bioregiones, que son como ecosistemas conectados. Por ejemplo, aunque estamos en un mismo lugar geográfico, supongo que estas son montañas y estas son costas. Y entonces la gente de la montaña es muy diferente a la gente de la costa. Y eso es lo que genera algunas bioregiones. O un lado del río que corta al otro lado. Y estas bioregiones están hechas por One Air. Aquí está la referencia. No significa que sean las correctas, pero sí significa que nos dan un punto de inicio de la conversación hacia territorios bioregionales. Entonces, hablabas tú del sentido del lugar. Y mucho del sentido del lugar está conectado con la región en la que vivimos. Y nuestros usos y costumbres dependen del agua, de las frutas. Todo está conectado con todo, incluidos los besos, incluidos el árbol. Y parte de la idea es cómo logramos transmitir estas historias. Cómo logramos conectar conocimiento que hay en la naturaleza. Por ejemplo, o narrativas personales. En este ejercicio hay una libertad como de anotaciones. Y esas anotaciones no solo... Tú lo ves como mapeo de redes. Yo lo veo como mapeo de ecosistemas. Y se terminó generando como ecosistemas de conocimiento. Y son finalmente narrativas ecosistémicas. Entonces, por ejemplo, te metes aquí, que está sobre un lugar. Y sobre ese lugar hay alguien que metió un mapeo. Cuyo mapeo no es exactamente mapear una red. Sino es mapear su sentido, su narrativa. Está hablando de una mochila aruaca. Que tiene que ver con los pueblos Coguis o Huigua, dependiendo cuál en Colombia. Sé que estos mapas o Vortex, como yo les digo, se están naciendo en una universidad. En la Universidad del Rosario. Es una herramienta libre. Entonces, cualquiera puede entrar y hacer sus propias cartografías. Yo también las veo como cartografías. Y nos está indicando cómo leer un sistema. Y este sistema se puede doblar para que lo vayamos entendiendo como una narrativa. Donde la narrativa puedes poner un pequeño texto. Y el pequeño texto puede darnos información georreferenciada. O fotografías familiares. O sea, es como una narrativa no lineal. Y pues miren, aquí ya se están hablando de género. Lo podemos ver todo. A veces en algunos tienen diferentes puntos de entrada. En este caso no. Sino desde el centro. Y se puede compartir. En esta parte de compartir, si ella decide que en su sitio se puede compartir. Ella o él. Aunque es ella, pero no tengo idea. Se puede insertar con un iFrame. Te puedes llevar una foto. Y te puedes llevar cada mapa ecosistémico. O cada ecosistema de conocimiento tiene un vínculo. Que lo puedes llevar a donde tú quieras. Pero también se puede insertar con una lista blanca. Donde el dueño de la cartografía te autoriza. Que en ese lugar se puede publicar con interactividad. La diferencia es que o te llevas una foto y una liga. O te llevas una ventana que te permite jugar en este mismo sentido con la cartografía que hiciste. Esto me parece que está añadiendo valor a la cultura local. Y esa cultura local vamos a regresar a... Es un territorio, ¿no? Y lo que tú me decías es ¿cuál es el sentido del lugar? En Brasil, supongo, tienen algo. Una cumbre virtual. Alguien que hizo otro tipo de mapeo. Y así en cada uno de los territorios. Si a esto le añadimos información georreferenciada. Pero también bioclimática. Por ejemplo, aquí vemos como los bosques están generando humedad. Las selvas están generando humedad. Y tienes como raíces, venas de agua. Entonces yo puedo cambiar los contrastes. Si puede servir como un atlas para las escuelas. Al día de hoy es libre. Entonces ya lo podrían estar utilizando en cualquier escuela. Le podemos quitar, por ejemplo, la parte de conocimiento. Le podemos quitar los territorios. Y le podríamos quitar la humedad. A mí me gusta mucho esta perspectiva. Porque nos enseña no solo que Chile tiene algunas venas de agua interesantes. No muchas, pareciera. Y sino que el mundo tiene venas de agua. Y que estamos conectados unos con otros a través del agua. Que es un tema que es central para el futuro de la humanidad. O sea, y ustedes están jugando un rol importante en... No puede ser privado. O sea, no es correcto. Es inhumano. Va contra el sentido de la vida misma. A su vez, aquí me pidió un ejercicio de conectar, por ejemplo, los mercados. Los stock exchanges más importantes. Entonces, como estos lugares que están generando... Pensemos en Ciudad de México. Que están generando 403 billones de dólares. Están en intercambios de esa cantidad de dinero. O sea, deberían de ser un poco corresponsables en la salud del territorio. Y deberíamos de estar entendiendo cómo vincular a los negocios con la corresponsabilidad que tienen en el espacio. Porque parten de que todo les pertenece. Y lo mismo las agencias publicitarias. O sea, cómo hay una corresponsabilidad entre el negocio que estás haciendo y el impacto positivo que deberías de tener con tu alrededor. Pero si nosotros le quitamos el agua, la humedad y dejamos los gases. Entonces, vemos que en realidad lo que llamamos desarrollo, pues, es lo más contaminante. Y con este tipo de herramientas podemos empezar a tener información en tiempo real. Que si tiene una inversión correcta, esta herramienta podría darnos forecast también como predicciones. De dónde vienen las lluvias, de cómo se contamina, información histórica. Para hacer eso, nosotros utilizamos algo que se llama Neo4j. Y en Neo4j es la siguiente generación de bases de datos. Tú ahora funcionas con Excel. Y lo que sigue es como, o sea, esto es negocio. Como te decía, yo estoy metido también en cómo utilizar la fuerza de los negocios. Donde se toman los nodos, como si fueran las celdas, pero también sus relaciones. Y el tema es simple. Porque cuando tú buscas relaciones en una tabla de Excel, necesitas recorrer la tabla completa. Y cuando las tienes mapeadas desde el inicio, vas como un árbol. Vas buscando la ruta crítica. Y entonces lo hace más sencillo. Es por ello que también decidí que en Siete Vórtex tuviéramos mapeos ecosistémicos. Ahora, aquí hay toda una serie de narrativas como las que tú hablas. Que muchas de ellas tienen su referenciación. Por ejemplo, esto, no sé, está pasando en Colombia. Supongo que se va a utilizar en algo. Pero mira, aquí tiene un video de la mesa principal de diálogo. Colombia está pasando también por un momento particular y el mundo. Y entonces tiene una mesa de diversidad de género, de gestión para las comunidades, de gestión en procesos para la discapacidad. Cada uno de estos, en base a estas ligas, podría estar conectado con otro. Y entonces te va dando esta narrativa que tú estás buscando como conectada. Y en lugar de crear el copy-paste en Excel, lo puedes ir haciendo aquí. Si tuviéramos la inversión correcta, o sea, yo ya invertí hasta aquí, pero necesito co-inversiones. Podríamos desarrollar cómo bajarlo a una tabla de Excel. Por ahora, se queda en el mapeo. Yo te quería enseñar algunos mapas que he podido hacer en el tiempo. Por ejemplo, él es José Sarucán, que es un científico mexicano que ha desarrollado diferentes institutos y organizaciones alrededor de la biodiversidad. Y es un ecólogo que ha tenido 50 papers. Y entonces aquí se trata de contar la historia de una manera que puede inspirar un cambio positivo también. O sea, que nos permita tener una estrategia convergente más que solo un enemigo común. Y eso es lo que aprendí de mis papás también. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 49 papers. Esos papers están vinculados a un periodo institucional donde fue creando estas instituciones con temas emergentes. Que esto, pues no hay máquina que lo pueda hacer. Entonces yo de leer los papers y los abstracts de los papers, fui conectando los temas para que nos dé y se pueda hacer en cuanto a lo que decías. O sea, unos tienen que ver con género, otros con agua, otros con empresas. Y se pueden ir conectando temas nuevos porque esto no viene de una base de datos. Esto viene de lo que tú saques. Entonces aquí hay ecología, hay la ancho de banda, pues no es el óptimo cuando lo estamos trabajando. Y cuando crece mucho, pues se vuelve también más pesado. Entonces temas como capital natural, ecological sciences. O sea, todo esto puede entrar aquí. Ahora lo voy a cerrar para que no nos quite tanto ancho de banda. Y te voy a enseñar otro que hice para el Biomímica Instituto a nivel más global. Aquí mapeamos redes, así como tú lo mencionas. Y hicimos cuál es la participación de los diferentes países, fundamentalmente en Europa. Pero pues los que yo tenía más a la mano, hice alrededor de unas, no sé, tal vez 100 entrevistas en algunos meses. Y fui mapeando. Entonces cuando tú articulas esto, puedes entrar, por ejemplo, por otros tópicos. La gente que trabajaba en lo que yo trabajo, también trabajaba en otros temas. Entonces esos otros temas, cuáles eran y cómo están conectados. Por ejemplo, hay unos que trabajan con Blue Mining. No sé qué es exactamente Blue Mining o bioeconomía. Entonces Blue Mining, podemos ver que hay Miguel Palape, que Miguel Palape está en Chile. Y él es un Biomimic que trabaja con los temas de innovación en la naturaleza y representa a Biomimic y Chile. No sé exactamente dónde vive, pero está conectado con Francisca. Y Francisca tiene algo que se llama Life Patch. Este Life Patch está conectado con el Biomimic y Launchpad, que a su vez conecta con el Biomimic Institute. Todo esto es lo que entiendo que quieres ver, sean relaciones de negocios o no. O sea, hay, por ejemplo, gobierno de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Creo que es colombiana. En cuanto más información metamos aquí, en el futuro va a ser más fácil con inteligencia artificial entender esas narrativas contextualizadas que están aterrizadas hacia el territorio. Y vamos a ver si aquí encuentro uno que se parece. Esto es una escuela. Entonces estos chicos están haciendo como sus mapeos personales, ¿no? Siendo tú sociólogo. O sea, se vuelve súper interesante. Simplemente las relaciones utilizando intercambios de energía. Y es ahí donde me parece que es interesante la propuesta completa. Los intercambios de energía en este no solo es un mapeo mental, sino... Déjame ver si lo tengo por aquí. Voy a abrir. Los intercambios de energía es como pasa en la naturaleza. O sea, a mí, cuando pienso en mercados y digo cómo entender esta dinámica de mercados desde el punto de vista natural, pienso en la ecología. En la ecología funciona como intercambios de energía. Entonces deberíamos de estar fomentando una sociedad y instituciones que se fortalezcan unos con los otros en el tiempo, en lugar de que estén compitiendo. Cuando tú estás peleando, que es la lucha social en la que estamos metidos, ambos perdemos. O sea, pierde el gobierno matando a la gente y pierde la gente matando a otros seres humanos o intentando protestar de una manera. Pero a veces este balance de pelear se lleva a depredación. Entonces, en el mejor de los casos, una pelea te lleva a esta depredación que es donde alguien mata al otro y este se vuelve el poder dominante. Solo para que en el tiempo regreses a esto, ¿no? Porque el rencor que creas y las huellas que se crean a través de estar peleando, pues, se vuelven a veces irreparables y multigeneracionales. Cuando, si nos metemos en una, en una espiral más positivo, podríamos estar inspirando un mejor futuro y podríamos crear otro tipo de relaciones. Entonces, para mapear estos intercambios que suceden en la naturaleza, pues, lo están utilizando aquí, ¿no? Como, por ejemplo, la investigación de María Fernanda en relaciones sociales y emociones. Hay otras que la pandemia le está quitando energías, supongo a su, sin que necesariamente la pandemia gane. Entonces, yo le di una formación a ellos y con eso ya pudieron empezar a mapear. Si nos vamos al entendimiento del territorio, o sea, por ejemplo, bueno, te enseño esta parte y aquí vemos las redes que están sucediendo en el mundo de, de que yo conozco alrededor de la regeneración. Hay personas que, que están ahí, ¿cómo? O sea, el reto de la tecnología es, ¿cómo le vamos a hacer para utilizar la tecnología para que colaboren? Porque Facebook, LinkedIn, están hechos con propósitos de, de maximización de capital. No necesariamente con la idea de conectar el conocimiento para fortalecer el territorio a través de relaciones colaborativas. Entonces, estas, estos son diferentes approaches como el Global Regeneration Collab. Como puedes ver, ya encontramos al menos dos que están en Chile. Pero si nos vamos al Donut Economics, a lo mejor hay algo que está cerca al, al Regenerative Communities Network, al Ecosystem Restoration Camp y al Biomimic Global Network, que es el mismo que estábamos hablando en ese momento. A esto se le pueden sumar los territorios indígenas que están reconocidos en, en esta base de datos. O sea, en, se llama, eh, native.ca, pero se pueden traer información de diferentes lugares. Y aquí están territorios indígenas reconocidos por contorno. Y también podemos ir a un territorio en específico que puede tener que ver, déjame, como este, y es, ¿quién, quién es dueño de qué? O sea, propiedad de territorio, el uso de suelo articulado con el agua y con el conocimiento. Creo que eso es parte de lo que estás diciendo. A lo mejor no es idéntico a lo que, a lo que tenías en mente, pero tiene los elementos que, que cuando te escucho, pues digo, es que aquí esos elementos están. Y como alguien ya puso esto, pero también para lo que están haciendo en la Asamblea Constituyente, o sea, necesitan encontrar acuerdos de qué es lo que quieren mover, a dónde se quieren mover. O sea, la gobernanza, qué características tiene que tener, los ecosistemas, cómo se consideran funcionales, el agua, cuáles son las características, el suelo, el aire, la energía y la bioculturalidad. Si se ponen de acuerdo, que normalmente es un ejercicio que se puede mapear en siete voltios, para ponerse de acuerdo, o sea, la conversación colectiva sucede y entonces la llevas a algo, por ejemplo, como, como esto, o tal vez en, voy a buscar, a ver qué dice, como el PITLAB, el PITLAB que dice para el Humanity Rising, es un mapeo de, son cuatro días de conversación alrededor del tema de paz y cómo poder entenderlo. Entonces, yo lo hice por día, o sea, como cada día tiene un número y qué fue lo que se fue diciendo en esos temas que nos ayudan a entender los layers de conversación que existieron. esto ya te lleva a otra dimensión, una conversación en una narrativa que además podría ser sujeto de un análisis contextual de información a través de semáticas digitales, ¿no? O sea, lo de ontologías, taxonomías, lo que, lo que le quieras poner allá adentro. Entonces, hablan de muchos temas y cómo esta conversación pues te lleva desde lo místico hasta, hasta la narrativa personal de cada uno y los derechos civiles. Entonces, estas conversaciones que se mapean en tiempo real, que es lo que yo hago como, como trabajo, pero si cualquiera aprende a hacer siete vórtex, lo puede hacer, o sea, ese es un nicho abierto para quien quiera aprender. Puede estar mapeando las mesas de diálogo de, de, de la convención constituyente y de los territorios y esto ayuda a que las personas visualicen su conversación y tengan como un, una conciencia conectada a través de lo visual. Además, esta conversación se queda conectada digitalmente por ahora con esa tecnología esperando a que tengamos mejores desarrollos para, para poderla llevar más lejos. Pero en lugar de que todos tengamos que desarrollar al principio, podemos estar desarrollando los pasos que siguen de acuerdo a lo que se necesita. Y entonces, como te puedo decir, esto es, puede ser como un mapeo de actores. Vamos a ver si hay alguien que mapeo actores. Pues bueno, ya lo viste aquí en el, en el de la sociedad esta, pero metas del desarrollo del milenio, modelo de gobernanza y como se juntan algunas teorías con, con, con la realidad de lo que están hablando. Puede ser un medio también. O sea, me acuerdo que mis papás trabajaban, por ejemplo, con el miliógrafo. El miliógrafo era una forma de, de aportar contenido a los medios que no era oficial porque los medios oficiales estaban tomados. Como lo veo hoy, los chicos solo están leyendo Facebook y el algoritmo de Facebook está determinando nuestras culturas o Instagram. Entonces, ¿cómo aportar un contenido diferente? Y yo estoy creando un, un medio digital que también lo puede hacer cualquiera que junta siete elementos y cada elemento, o sea, una burbuja, por ejemplo, tiene un título, un vínculo, una estampa de tiempo, una, un color para hacer categoría, puedes poner una imagen, un video de YouTube, puedes poner un abstract, que es, o sea, la introducción, una, una etiqueta. Y entonces, con esto puedes estar viendo dentro de un teléfono simplemente el, el contenido como si fuera una revista y vas a los vínculos que, que te ofrecen aquí, en cada, en cada uno. Entonces, aquí está el vínculo, le puedes dar clic y, y te, te lleva a eso. Ahora, la última parte de la tecnología que les quiero compartir y con eso termino, es lo que estoy haciendo para Costa Rica. En Costa Rica, estoy trabajando con una multiplicidad de proyectos que me parece que son proyectos que tendrían en Chile también. Hablan de cómo relacionarnos de manera productiva con los ecosistemas, con la idea de que dejemos el ecosistema más sano que lo encontramos. Por ejemplo, si produciendo con la agricultura, haces monocultivos y pones DDT, entonces estás contaminando y empobreciendo el suelo. Son prácticas que no deberían de existir, sino deberíamos de estar buscando que sea regenerativo y que genere esa abundancia en el tiempo. Entonces, y quieren poner un sistema de inversión, embajadores y desarrollo de territorios regenerativos, apoyando gobiernos locales. ¿Cómo articular esto? Pues es parte de lo que estamos haciendo. Como viste, en Virpal Gaya había unos anillos y esos anillos los aterrizamos con los expertos de este proyecto nos dan una serie de indicadores y gradientes y esos gradientes los vamos a llevar a cómo evaluar un proyecto. Entonces, esto aplica hasta para la Constitución misma, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo que quieren de la Constitución y cómo vamos a asegurar que se va cumpliendo o no? Y aquí, por ejemplo, hay seguridad alimentaria, agricultura regenerativa y otros. Ustedes hablaban de género, de pueblos originarios y que sea ecocéntrica. ¿Cuáles son los indicadores que contienen cada uno de esos aspectos y cómo lo podemos aterrizar? Entonces, con ellos estamos haciendo una herramienta que sirva para que se escuche la voz del pueblo también y que mediante los teléfonos que no todos tienen pero sí hay una penetración interesante de smartphones en comunidades y es una de las herramientas que ya existen ¿cómo traer eso para que se puedan expresar en un vórtex? Para que puedan reportar individualmente su progreso en los huertos comunitarios que haya los asesores que entiendan cómo va avanzando ese proyecto y que el conocimiento esté conectado para que todos tengan acceso al mismo tiempo que esta información se conecta y puedes ver el progreso de esos indicadores de los que hablábamos. Entonces, si empezamos por siete vórtex que es una herramienta abierta podemos ver que las posibilidades pues son inmensas. Esa base de datos se conecta con Vierto Algaya y Vierto Algaya tiene estos elementos que podrían servirle al gobierno o podrían servirle a los territorios y este experimento tiene que ver con los indígenas que están en Panamá pero es yo como Hugo o sea que en lugar de enfocarme en los candidatos por los que tengo que votar ¿Cuáles son los temas que me interesan? Empezamos por naturaleza pero también salud y también seguridad o sea lo puedes poner en tu idioma local y entonces si logramos articular este tipo de cosas puede ser que no sea contexto o sea puede ser una foto la tomas ahí un video o solo vos y la tecnología cada vez nos acerca más a poder conectar este tipo de información y te voy a dar el ejemplo de cómo de cómo esto se conecta en visualmente pero esto le llamo el Hive y entonces en ese Hive si tenemos una encuesta que ya se llenó que la tengo la tengo aquí o sea ese es un ejemplo y otro ejemplo es Biomimicry que es mi red y cómo en esta red pues se hace esta pequeña encuesta y desde ahí se va a ir llenando entonces poco a poco estamos como haciendo un mejor performance de esta herramienta y si todos la llenan o sea si hay algunos que la llenan pues la podríamos ver así y esta información nos va dando o sea estas son las áreas de preguntas y lo podemos ver desde el área de preguntas que pregunto por soluciones para tal tema o sea porque no todo está en esa asamblea constituyente debe haber mucha inteligencia que está en el pueblo mismo en los sabedores en los niños en las madres entonces si les preguntamos a todos ellos cómo participar pues podemos ir recopilando esta información y aquí solo por poner un ejemplo pues hay no sé si decía 17 soluciones que están conectadas con con esta comunidad entonces o sea nos podría servir para tener el sentido comunitario más el sentido geoespacial más la evaluación del performance y todo a través de diálogos y conversaciones construidos por la gente o sea yo no yo no me dedico a decir que está bien y que está mal sino a poder ayudar a articular puntos de vista multidisciplinarios y emergentes a través de la tecnología y creo que es en ese en ese momento por lo que escucho en el que están en Chile y con virtual galla que con eso cerramos estamos buscando como esa nueva narrativa del territorio ese sentido del lugar del que habla que ayude a los políticos y y a los tomadores de decisiones a tomar mejores decisiones esta esta de inside the sphere es simplemente para el contraste de la historia o sea hay cosas que son muy muy relevantes ya no me hago aquí déjamelo lo vuelvo a cargar a ver si pero estos como esta esfera es ellos por ejemplo tienen un bosque primario y el bosque primario debería estar recibiendo bonos de carbono pero los bonos de carbono no están pensados para mejorar la naturaleza están pensados para mitigar la contaminación de los que lo hacen entonces hay un hay un conflicto de interés gigante como lo que mencionas del agua y así cómo vamos a transmitir la historia de tal forma que sea evidente que la oportunidad de mercado está en darle un espacio a a a iniciativas como esta que tienen dos tercios de ecosistemas naturales y sólo uno de paisaje degradado que secuestran en su ecuación general de carbono secuestran 97% y sólo emiten 3% y que es una oportunidad de inversión regenerativa que no necesariamente debe pasar por los mecanismos existentes de mercado y pues si podemos fortalecer cada una de las historias a través de tecnología y de oportunidades de negocio que sean regenerativos creo que estamos hablando de otro momento en nuestra historia y en nuestras posibilidades que sea que sea Gracias.